He estado recordando los momentos que te di Cuántos tú me diste y por qué ahora estoy aquí Sentado en el suelo pensando que te quiero Que te quise tanto y que tu amor me es necesario Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho Con mi llanto apagado, este fuego que arde adentro Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio Hacer mi mente razonar, que para esto no hay remedio Oh, no, déjeme llorar Fueron también los encuentros, amarnos sin miedo Eres tú la noche y yo tu sueño Tú me cuentas cuentos Te olvidaré, te lo juro Lo siento, tu amor me hace daño Y esto no puede ser arreglado Pero amor como el mío no hallarás por ahí Porque este amor apuesta hasta por mí Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho Corriendo apagado, este fuego que arde adentro Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio Estas miembros de razonar, que para esto no hay remedio Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho Corriendo apagado, este fuego que arde adentro Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio Y hacer mi mente razonar, que para esto no hay remedio Déjeme llorar, déjeme llorar Despedirme en silencio La música en laா Occup business O verosствígena O veros